Seguramente, ni ustedes, ni yo, ni ninguno nos salvamos de tener que concurrir a un funeral y dar un pésame. Yo soy Ricardo Domínguez, amigos estilocratas, y quiero hablar con ustedes acerca de cómo dar un pésame. ¿Qué decirle a los deudos o a la persona más cercana que conocemos que es a la que vamos a darle el pésame? Porque, ok, a lo mejor no conocemos a la persona que falleció, pero sí conocemos al hermano, o al hijo, o al tío. Esa es la parte que nos importa. ¿Qué tenemos que decir dependiendo también del tipo de relación que nuestro amigo tenía con el difunto? O bien, ¿qué tipo de relación teníamos nosotros con el difunto? Que ese es otro tipo de pésame. Pero todos tienen algo en común, es algo que se debe decir con toda sinceridad, que se debe sentir desde el fondo del corazón. Y, otro punto importante, si van a un funeral, no hagan chistes, no bromeen, no cuenten chistes, y procuren que su estancia no dure más de media hora. Vamos a ver las recomendaciones que les damos. Los buenos modales son un distintivo para nuestra persona, pero, además, nos permiten manejarnos de una manera adecuada en la vida, incluso en situaciones complicadas o lamentables. En un contexto complicado y doloroso, como puede ser un funeral, hay que tener el máximo respeto, pero sobre todo sutileza para no incomodar a nadie y tampoco quedar mal. Esta situación es delicada y, en ocasiones, no sabemos cuál es la mejor manera de acercarnos a dar el pésame a una familia, en qué momento hacerlo o qué palabras usar. Hoy les vamos a dar las pautas para dar el pésame de manera correcta, educada y sutil, para que de esta manera quede bien, pero sobre todo no incomode. Vamos a dar el pésame de manera adecuada. ¿Qué es el pésame? El pésame es una manera de comunicar a una persona o a una familia de manera afectuosa que no están solos en su dolor y que tú, como amigo, conocido, estás para ellos, para apoyarles. Es un signo de respeto, amistad y condolencia. ¿Cuándo y en dónde se da? La mejor manera de dar el pésame es cuando se está velando al difunto. Si hay una ceremonia religiosa o civil, evita hacerlo al entrar o al salir. Este es un momento en extremo delicado. Además, puedes interrumpir de alguna manera. Así que evita asaltar a la familia a la entrada de la iglesia. Lo mejor es esperar al velatorio, acercándose a los familiares de manera personal y privada. Contén tus sentimientos Al momento de acercarte a dar el pésame, evita llorar o gritar. Sé que es un momento triste, pero lo que menos debes hacer es poner más tensa a la familia. De manera que, si te es posible, intenta ser prudente. Antes de ir a dar el pésame, tranquilízate lo más que puedas. ¿Qué puedo decir? En estas situaciones, es difícil saber cuál es la mejor manera de expresarnos. Lo mejor es ser breve y sincero. Pocas palabras, pocos errores. De manera que sé sincero y cálido, pero breve. Algunas frases en las que puedes apoyarte para dar un pésame son Te acompaño en tu pérdida, mi más sentido pésame, los acompaño en su dolor, mis más sentidas condolencias, te deseo ánimo. Ofrece ayuda y apoyo dentro de tus posibilidades, pero es lo mejor y lo más correcto, ofrecer algún tipo de ayuda a la familia. Hazles ver que estás para apoyarles. Eso alivia la sensación de soledad. Puedes ofrecerte para la gestión de alguna cosa, cuidar de niños o atender a las personas. Pésame a distancia. Si no te es posible asistir de manera presencial a otorgar el pésame, entonces la mejor opción es darlo a distancia. No te quedes sin mostrar tu apoyo. Evita llamar por teléfono, poder inoportuno. Lo mejor es hacerlo de manera escrita. Es menos directo, pero más prudente y elegante. Sin embargo, aquí también debes cuidar la extensión. Sé breve. Puedes usar algún medio como WhatsApp o Telegram o un mensaje de texto. Es lo ideal para acompañar y mostrar calidez. Por lo pronto, esto es todo lo que podemos decir acerca de cómo dar un pésame adecuadamente en un funeral. Espero que nos sirva, espero que les sirva a todos ustedes y que cuando tengan que, infortunadamente, asistir a un funeral, sepan qué decir y cómo decirlo. Por favor, compartan este video con sus amistades. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.